Saludos amigos y desde Cleveland me encuentro en compañía de Melky Cabrera. Cabrera, esta temporada, una temporada de altas y bajas, pero que tú has podido sacar el mejor partido. Nuevamente estás aquí con Cleveland. ¿Qué sensación sientes de regresar de nuevo y hacer lo que más te guste? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de nuevo. Estoy contento de estar aquí con jugadores de calibre como una superestrella, como Lindor Ramírez de Encarnación. Un equipo bastante bueno que tiene muchas chances de ganar una serie mundial. Y estoy contento y agradecido de Dios siempre. Entrando en tu 14 temporada en grandes ligas, ¿podríamos decir que este ha sido el año más difícil para Melky Cabrera? Bueno, ha sido difícil, pero yo siempre estoy preparado mental y físicamente. Todo un negocio y gracias a Dios lo importante que Dios me ha dado la oportunidad. Y los indios de Cleveland y el apoyo de mi esposa y mi mamá que siempre ha estado ahí. Y siempre yo trabajo para siempre estar preparado. Siempre me mantuve firme, trabajando fuerte cada día. Y gracias a Dios la oportunidad llegó. Cuando finalizó la campaña pasada, ¿te imaginaste que tú, un jugador que has puesto los números aquí en grandes ligas, ibas a tardar tanto para firmar y luego de firmar un 30 de abril, ibas a ser dejado en libertad en junio para después regresar nuevamente en junio? Bueno, nunca pensé eso. Gracias a Dios el año pasado me fue súper bien. Pensé que iba a conseguir uno o dos años de contrato, pero la pelota es así. Uno tiene que estar preparado, como dije, mental y físicamente y el apoyo de su familia. Y gracias a Dios y a los indios de Cleveland que me firman de nuevo. Uno pasa por altibaja, pero uno tiene que estar preparado para esto. Melky, ¿qué te has enfocado en trabajar ya en este año? Tienes 34 años en esta etapa donde has pasado por siete conjuntos en grandes ligas. Sí, me siento contento y estoy agradecido de los conjuntos que me han dado la oportunidad de estar en grandes ligas y principalmente a los Yankees de Nueva York, que fue el primer equipo que me dio la oportunidad de firmarme y ayudarme a mí y a mi familia a conseguir un contrato. Y gracias a Dios los otros equipos, estoy agradecido de ellos porque me han dado la oportunidad de estar en este juego, a los 14 años y esa es la ilusión de uno de chiquito, estar en grandes ligas y ayudar a la familia. No todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar un equipo contendor como este, como los cines de Cleveland que huelen a post temporada. Tú estás aquí, ¿cómo piensas que podrías seguir ayudando a este conjunto? Bueno, sí, es un equipo bastante bueno y siempre yo digo que sea la voluntad de Dios, hermano. Yo siempre estoy preparado para cuando él me necesite, jugar al field, el field, EA, para correr. Yo estoy preparado para todo. Yo lo que quiero es que siempre me den la oportunidad y hacer mi trabajo. Melky, vamos a hablar ahora de la Liga Dominicana. Yo sé que tú tienes muchos años sin jugar en la Liga Dominicana. Tú has jugado cuatro campañas allá con las Islas Ibaeñas. ¿En alguna oportunidad tal vez te pasará por la cabeza volver a ponerte la camisa? Bueno, yo siempre digo que yo nunca descarto jugar allá. Yo siempre quisiera jugar, quiero jugar con las Águilas Ibaeñas. Y yo te agradezco mucho de las Águilas Ibaeñas y el manager Félix Fermín y Chilote Llena. Y estoy agradecido con los Ibaeños que siempre me tratan bien y fue el equipo que me dio la oportunidad en Dominicana. Pero yo nunca descarto de jugar. Y siempre quiero jugar. Pero tú sabes, cuando uno tiene hijos chiquitos y yo quiero ver mis hijos crecer, trámenle escuelas. Y, tú sabes, es un poco difícil alguna vez. Yo quiero que la fanaticada entienda que alguna vez es difícil. Uno quiere jugar en su país para que algunos fanáticos no puedan venir aquí y verlos, que vean a uno allá jugar. Pero yo nunca descarto de jugar y siempre le mando saludos a mi República Dominicana, a mi pueblo Jaina y a los Ibaeños, que algún día yo jugaré con las Águilas Ibaeñas. ¿Recuerdas algún momento especial de estar en la Liga Dominicana? Bueno, el campeonato 2008 con tantos jugadores. Miguel Tejada, Rafael Fulcal, Edu Encarnación, el manager Félix Fermín. Ese fue un momento bien bonito que yo me siento todavía y siempre lo recuerdo. Y agradecido de las Águilas Ibaeñas. Melty, otra vez regresarás a la Agencia Libre este año. ¿De aquí en adelante? ¿En qué tú te enfocarás? No, yo siempre estoy agradecido de Dios y que sea la voluntad de Dios. Yo siempre digo que trabajo cada día fuerte en todo. Pero siempre yo digo que sea la voluntad de Dios. Muchísimas gracias y éxitos en esta post-temporada también con los indios de Cleveland. Gracias a ti.